Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Policía confirma detención de doctora María Oviedo, abogada de la CPDH, bajo investigación de ley 1055. Nicaragua recibe un lote de 36.480 dosis de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus, donadas por Noruega a través del mecanismo COVAX. Iglesia de las Sierritas realizará actividades en honor a Santo Domingo de Guzmán, donde feligreses podrán visitar dicha imagen de manera ordenada, afirma párroco Juaner G. Carvallo. A sus 86 años fallece Jaime Chamorro Cardenal, presidente del diario La Prensa. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias por ver el video.